Enmascarados Gamers son, necesita su canal lleno de diversión Hola Enmascarados, ¿cómo están? Estamos en otro video de Enmascarados GAMER Y esta vez vamos a luchar entre nosotros, mi papá y yo Vamos a jugar Gardeo Warfare Yo soy un pomelo y ¿tu papá? Yo soy un alt-star enmascarados Si crees, parece que nomás me está retando a jugar una batalla Uno a uno, sin embargo no se espera lo que le voy a hacer Así que espero les divierta este video, Enmascarados Les gusta... ¡Uy! ¿De dónde salió Ángel Omar? Le voy a activar, jefe Esto es lo que nos esperaba Ángel Omar ¡Ahhh! ¡Coma! Le dio un super golpe Ángel Omar ¡Uy! ¡Te maté! ¡Papá hay un girasol con dinero! ¡Eh! ¡Me mataron! ¡Papá hay un girasol con dinero! ¡Mira! ¡Voy por él! ¡Fur, sur, sur! ¡Uy! ¡Mascarados no me lo esperaba! Pero ya activamos, jefe ¡Papá no salió jefe! ¿No? Solo activaste el girasol mío ¡Ay! ¡Ese girasol es medio asesinón, eh! ¡Y tiene un patito de hule! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Toma Quilomar! ¡Tóxico! ¡Quilomar es totalmente to... ¡Uy! ¡Me mataron! ¡Te maté! ¡No puede ser! ¡Me hicieron un ataque entre dos enmascarados! ¡Pero vuelvo la venganza! ¡Tomen! ¡Todos tomen! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Primero voy a destruir a ese girasol! ¡Ah! ¡Un pomado tóxico viene por aquí! ¡Oye! ¡Pero por qué no salen amigos míos! ¡Todos son amigos tuyos! ¡Toma! ¡Ja ja! ¡No te lo esperaba! ¡Este tiene! ¡Reviveme girasol! ¿Dónde está? ¿Ya no se digan de todo tipo? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Gente de mi equipo! ¡Gente de mi equipo! ¡Oh! ¡El pomelo! ¡Oh! ¡Este pomelo! ¿Dónde salió? ¡No lo veía mascarado! ¡Yo no soy! ¡Porque yo soy tóxico! ¡Oh! ¡Si eres un intoxiquillo! ¡Ja ja ja! ¡No puede ser! ¡Eres mascarado! ¡Voy perdiendo! ¡Qué crees! ¡Te maté tu amigo! ¡Voy a arrancarme! ¡Oye! ¡Salen muchos tuyos! ¡Sí! ¿Qué le pusiste en dificultad? ¿Locura o qué? ¡Sí! ¡Con razón! ¡Salen demasiados zombies y mascarados! ¡Digo plantas! ¡Perdón plantas! ¡Sí! 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 ¡Como yo le puse y tú no le pusiste! ¡Aaah! ¡Toma! ¿Te maté? ¡Unda miedo a te la mime un poquito! ¡No te comiste! ¡Ya te intoxiqué! ¡Ya viste que mi ataque es como una vacuna! ¡Ah! ¡Morí! ¡No puede ser! ¡Déjate mi intoxicación! ¡Papá! ¡Ya viste que... ¡Qué es lo que estoy viendo! ¡Mi ataque es una vacuna! ¡Espera! ¡Van a matar a mi Piedra Sol! ¡No! ¡Papá! ¿Me podrías dejarla morrida? ¡Ja, ja, ja! ¡Hujita! ¡Son para los dos! ¡Acuérdate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Las ideas que agarras en este juego no es que ahora son repartidas para los dos! ¡Que seamos de equipos diferentes! ¡Papá! ¡La voló! ¡Es dura infinitamente! ¡Mamá! ¡Moriste! ¿Vos por ese pomelo que me ha estado matando desde hace rato? ¡Que yo no soy vos que... ¡Voy por la venganza! ¡Mátame primero a mí! ¡Papá! ¡Recuerda que los dos tenemos escudo! ¡Yo tengo uno mejorado! ¡Uy! ¡Ya me está atacando! ¡Ya tengo uno mejorado, papá! ¡Me atacaste a traición, amigo! ¡Tengo un escudo mejorado! ¿Sí? ¿Quieres que se me dio? ¡Que haya perdido a ti! ¡Tomen todos! ¡Tomen todos! ¡Tomen plantas! ¡Todavía no me matas a mí, eh! ¡No me hiciste nada! ¿Ah, sí? ¡Ya sé jugar ese juego! ¡Coma! ¡No te lo esperabas, amigo, eh! ¿Crees que solo tú sabes el juego de aventarte? ¡Pues claro que no! ¡No por ese pomelo! ¡Oh! ¡Oh, el pomelo tóxico! ¡Estoy acá arriba! ¡Ay, a por fin más tiene el pomelo tóxico ese! ¡Es normal! ¡Yo soy el tóxico! ¿Porque llega el pomelo ese naranja? ¡Normal! ¡Al normal! ¡No por ti, Ángelomar! ¡Venganse, zombis! ¡Vamos a atacar a Ángelomar en la cueva! ¡Uy! ¡En esta alcantarilla son mis dominios! ¡No te va a salvar nadie, Ángelomar! ¡Nadie, Ángelomar! ¡Nadie, Ángelomar! ¡Ay, me caía el ácido! ¡Un rascarado de muerto! ¡Uy, no puede ser! ¿Por qué morí así de fácil? ¡Nadie te puede repetir! ¡No, pues voy por ti como quiera, amigo! ¡Ya te dije! ¡Ya me curé! ¡Sí! ¡Casi el completo! ¡Ya estoy afuera de la cueva, papá! ¡Pángelomar, pero... ¡Ah, pero quiero salvar plantita! ¡Toma! ¡Si tú matas a mí! ¡Ya casi soy nivel 13! ¡Uy, sí, nivel 13! ¡Tenemos! ¡Túm! ¡Vanda bien aquí! ¡Tenemos esto! ¡Cómo que intoxicamos! ¡Yo soy la super felicidad! ¡No, no le saques, mijito! ¡Es bueno que te juicio porque estaba a punto de morir! ¡Y aquí me estoy curando! ¡Voy a matar Primo! ¡Ay, me espanto ese, pero es de mi equipo! ¡Tapa, voy a matar esto! ¡No importa! ¡Distruyala, distruyala! ¡Toma! ¡Uy, vienen las plantas a atacarnos! ¡Vamos! ¡Ya voy por ti, ya! ¡Ya me curé catear todo esto! ¡Es una que cura! ¡La voy a matar antes de que llegue! ¡Toma, tóxico! ¡Toma! ¡Y vas ganando! ¡Sí! ¡Voy ganando por dos! ¡No, no te lo esperaba! ¡Uy, son plantas! ¡Es mi nocesino! ¡Toma, tóxico! 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 ¡Voy a ir a activar, jefe! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! ¡Mira! ¡Papá, mira! ¡Locura! ¡No puede ser! ¡Con razón están bien locos! ¡No se mueren tan fácil! ¡Mira! ¡Ahí viene a morir! ¡Ahí viene a morir! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Yo caigo! ¡Y soy nivel 3! ¡Soy nivel 3! ¡Papá, te maté! ¡Y soy nivel 3! ¡Me necesito mi venganza, Ángel Omar! ¡Papá, hay una planta carnívora que antes... ¡Te comas, Ángel! ¡Ah, no, no! ¡Porque la carnívora me come a mí! ¡Mejor ya sé cuál voy a escoger, papá! ¡Ya se me ocurrió de la idea, papá! ¡Ya maté aunque sea uno! ¡Ese frijol es tuyo o es mío? ¡Ah, un frijol! ¡Es mío, papá! ¡Ay, Miguel! ¡Papá, divina! ¡Mira mi traje de... ¡Papá, divina mi traje de la planta carnívora! ¡Papá, ¿qué crees? ¡Hay dos plantas carnívoras conmigo! ¡Ah, me comió la carnívora! ¡No puede ser! ¿Ya viste que hay dos plantas carnívoras conmigo? ¡Sí, me comió! ¡Pero yo tengo un skin diferente! ¿Ya viste? ¡Ah, está como un cuarenta en la espalda, ¿no? Y es... ¡Ya le está como dura! ¡Oh, pues no hay venganza! ¡Papá, sabías que te puedo echar veneno, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pues me andas poniendo de ti! ¡Papá, no te atudo de monedas! ¡Papá! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Papá, si tú eres zombie, no te las puedo dar! ¡Ya vi! ¡Ya la quítame! ¡Ah, estoy nivel 5! ¡Papá, pero yo te robé las monedas! ¡No importa, me importa su bien nivel, por fin! ¡Aaah! 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 ¡Ay, la matamos aquí otra! ¡Quítenme de este, quítenme de este! ¡Me mataron! ¡Ayúdenme, ayúdenme, zombie! ¡Me mataste, pero te intoxiqué! ¡Ah, quítemelo, quítemelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que huir! ¡Voy a morir! ¡Ay, voy para el camino equivocado! ¡No, no, no, no! ¡Oh, me saliste aquí! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡Aaah! ¡No, no me comiste! ¡No puede ser! ¡No puede ser mascarado! ¡Me saborearon! ¡Me saborearon! ¡Oh, voy por esta venganza! ¡Voy a matar a tu frijol primero! ¡Papá, ¿qué crees? ¡Yo no puedo hacer zumo! ¡Que soy una planta carnívora y no disparas! ¡No disparas! ¿Y ahorita vas a acabar con tu frijol? ¡Ah! ¿Sí? ¡Pues yo te mato a tu este! Amiguín ¡Que no puedo casi me apuntar! ¿Te mato? ¡No rígalo! ¡Elo cuenta con matanza para nosotros! ¡No entiendo! ¡Oh, un yeti a mi favor! ¡No más frijoliano! ¡Le eché veneno a tu jefe, papá! ¡No más frijoliano! ¡No te lo esperas! ¡No! ¡Siga viva tu yeti, eh! ¡Jeti, mátalo! ¡Mátalo, yeti! ¡Ya casi muere tu yeti! ¡No sé, cuando me vean no veo! ¡Papá, mata a tu yeti! ¡Pues yo voy a matar a tu frijol! ¡No, no, no, pero ya lo voy a matar, eh! ¡Despídate de tu frijol! ¡Ah, me vas a comer! ¡No! ¡Oh, me conozco, mamá, otra vez! ¡No puede ser! ¡Voy por ustedes! ¡Ese frijol no la va a contar más, eh! ¡No, no, no, no! ¡Míralo, míralo! ¡Decidió salir aquí para morir! ¡Ah, sí! ¡Tómala! ¡Voy por mi super velocidad! ¡Se acabó el frijol por hoy! ¡Hoy ya nadie come frijol! ¡Caíste en mi trampa! ¡Ay, caí en tu trampa! ¡Es cierto! ¿Por qué no viste que puso una trampa? ¡No, este quería ir a pisotear y morí, morí! ¡Por eso me puso una... ¡Me intoxiqué! ¡Ahí te va mi zombi, este es mi zombinito! Tú me has matado ocho veces y yo seis. ¡Ay, ya me recuperé! Siento que por aquí está cerca, enemiguito. Estoy del otro lado, ¿sabías? ¡Alguien me está disparando! ¡Ah! ¡Esa es esa rosa! ¿La rosa de Kierlo? ¿Quién? ¿Quién? ¡No me la tengo! ¡Ay, me siento que me vas a atacar por la espalda! ¡Ya te vi! ¡Quítemelo, quítemelo, quítemelo! ¿En lo que te ataca la rosa, en serio? ¡No, me muestro la rosa! ¡Te voy a pisar! Yo no puedo poner trampa, te salvaste. No puede ser. No puede ser. El primero que llegue a diez muertes gana, ¿ok? ¿Y qué? ¿Qué? El primero que llegue a diez muertes gana. Tú ya estás y no te necesitas a ti muerte. No lo voy a permitir. Así que... ¡Ja, ja! De nada te sirvió la intoxicación. Mejor a una. ¡Mejor a cien! ¡Mejor a cien! ¡No, a quince! ¡Cien, cien! ¡Quince! ¡Por favor! ¡No, a cien como creer! Nos van a echar todo el día aquí. ¡Y enmascaradas! ¿Qué les parece? Voy ganando este reto de amicotomar. Hazte para acá, amigo. ¿Por qué estás tan lejos? ¡Quince, papá, dijiste! ¡Quince muertes, sí! ¿Sabes qué? Tal vez acabas de cambiar de zombie, no sé. De planta. ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! ¡Papá, díjame algo! ¡Hasta de tu truquito! No puedo ver... ¡Bien! ¡Te intoxiquen! Vamos escondiéndonos de aquí nomás. Vamos a esperar a que salga. Estamos a punto de destruirlo. ¡Ataquen! ¡Ataquen esa planta cardígora! ¡Calla mi trampa! ¡Ataquen esa planta cardígora! ¡Todos, todos, todos! ¡Te intoxiquen! ¡Sí, estoy intoxicado! ¡Ayuda! ¡Ya te vi, eh! ¡Amiguín! ¡No te vas a salvar de esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí se velo, qué se velo! ¡Despérenle, espérenle! ¡Ay, he muerto! ¡Oh, que lo vaya yo a siete muertes! ¡No puede ser! ¡Mira, mira! ¡Mi amigo me comete con la patilla tira! ¡Je, je, je! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Mascarados! ¡Hay que escondernos de ángelomar! ¡Vamos a atacarlos por la palla! ¡Para que vean lo que se siente! ¡Ahí está! A nosotros nos podemos salir de atarquistas a supernárguer a distancia y él no. ¡Oh! Lo malo es que yo no puedo hacer zoom y no puedo ver bien de dónde va a estar. Oye, papá, me estás atacando, pero me estoy comiendo tus balas. Me estoy comiendo agordidas. ¿Dónde está bien todas estas plantas? Y por más y más que mato plantas, siguen saliendo. Es que son infinitos. ¿Te echó veneno? ¡Veneno! ¡Corre! ¡Venene! Amiguin de esta, no te salvas Te quedan cuatro Ay, hay una trampa, una trampa Te quedan cuatro Te quedan cuatro, ¿verdad? Mejor veinte, veinte Vamos a escondernos de Angelo Mar Vamos a hacerle una trampita ¿Ustedes logran ver dónde está Angelo Mar? Yo ya te vi ¿Dónde salió esta tu coña? Pisa esa trampa si quieres Cae un somilector Ah, ¿sabes qué? ¿Por qué oyes? Te faltan tres, ¿no? ¿Este mató? ¿Yo? Te faltan tres Estoy a punto de ganar este retito Nada más que Angelo Mar está aferrado a su planta carnívora Y cree que con esa trampa Ahí están los ojos Toma árbol, toma Vamos a destruir el carro de Angelo Mar Toma Oh, por aquí está, no Oh, me comió Angelo Mar Esa fue está aquí por la espalda, eh Ay, ay Aunque esas tenemos, eh, amigo Voy a matar a tus hermanos Ah, sí que tenemos esta, eh A ver, es que huya Me vas a matar Me vas Yo me escondo en la tierra y me voy a mi base En la tierra, no sé si te voy a dar, amigo Vamos a dejarlo mar, vamos a dejarlo mar Si vas a huyendo, eres un cobarde No me estás dando ¿Ustedes qué? No, me atacaste desde allá, eh No seas cobardía Me están atacando Escudo a MacNacto Z Por 10 segundos no me puedes hacer nada Ay, me comió Angelo Mar, una vez más A mí cuántos me faltan? A mí me faltan seis, a mí me faltan tres Así que es hora de destruirte Ya me viste, ¿verdad? Obvio Ya veo cómo huye tú, como siempre, amigo Te eché veneno Te eché veneno, ¿sabías? Veneno otra vez Te esquivo Y esas plantas se van a matar Pero que yo te mato Otro ataque por la espalda Ahora cuántos me faltan, ¿cinco? No puede ser Sí, me faltan cinco Que lo mal me va a ganar el mascarado ¿De qué? Me está atacando con todo Si está en locura Oh, oh Me cubría tu veneno, eh No me cubrí en el suyo A ver a qué voy a planta carnivora Eh, su micrófono, cuidado Que lo más emociona de más, de mascarado Hasta tire mi escudo máximo Ah, aquí está No, no No, te faltan Uno o dos Dos, tengo que huir, tengo que huir No puede ser No, 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 estoy a punto de perder Necesito recuperarme Ah, esta planta donde salió Oh, que lo mal me toca traidor Esquivaste, pero No te vas Alguien ayúdeme plantas Ah, o que te entierras con el cemento, eh Pues si Esas hacen las plantas carnívoras De juego Ay, 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 te falta uno, ¿verdad? Me falta uno, es mascarado, estoy a punto de ganarle a Ángel Omar Máscela Oye, papá, siento al gato ¿Dónde estás? Ay, 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 mío, qué miedo Quítate Me quiero distraer, ya te conozco Eres tranquil Eres tranquil Estás del otro lado Y no lo vas a contar Vamos por Ángel Omar Que se está escondiendo Andas de cobardín, eh ¿Qué haces? ¿Por qué te quedaste ahí como zombie? Si tú eres planta y sabes como te puedes ir mira mira un cofre a ver en serio te voy a comer te voy a comer ay ay no Miguel si para un punto como para mi no cual para ti estas loquito no hay un yeti con monedas ay super bien te vamos a matar con el yeti pero es de monedas no dura tanto tiempo también hay unas plantas que no dura tanto tiempo oye siguen siendo de Halloween mira que esta mi yeti este amigo yeti vamos a matar a aquel zombie cual zombie aquella planta que esta escondida debajo de la tierra como una bestia pensaste que te ibas a salvar no puede ser no puede dar la vuelta envenenado eso es muy lento ahora cuantos me faltan me faltan no hay 4 y a mi sabes que yo me voy en mi mase ok a poco ya va a estar en tu base te voy a contar te voy a esperar aquí si no sales pierdes por debajo porque eso de esconderte no esta chidino date vir papá estoy aquí ya te vi que de miedo pues sabes viejito trate a pelear vente por tu ultima muerte ok no no papá no quiero que gane si esta vez lo logre 5 mas 5 mas no ya no por favor pues que le parece el mas grosso es el divertido juego de plantas vs zombies garden warfare 2 esta super divertido me gusta mucho ultima ya hay otros portales que pueden hacer en este juego que también esta muy padre o este también hay modo aventura que también esta super padre puedes jugar con varias plantas y varios zombies no pero también esta el zombirito como puedes jugar con zeta mesh con planta carnívora con planta carnívora con lanzaguisantes que es un clasiquisimo papá y otros mas papá salio aqui nunca debes de salir aqui esto es diferente oh pues muy bien angelumar que es lo que mas te gusto de este video eh cuando moriste muchas veces o que no cuando iba en el once me acuerdo es cierto también te gustó mas en la parte en la que te hice pero con el all star y bueno mascarados si les gusto el video recuerden regalarnos un super like suscribirse a nuestro canal y compartir compartir nuestro video angelumar haz lo que le quieras decir a los mascarados claro que no pues si no hay nada que decir nos vemos en el próximo video bye 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 uh ah ta que a traicion ah me matan te matan has que de que me cubrieron visita su canal lleno de diversión aventuras videojuegos y mil cosas mas suscríbete